¡Suscríbete al canal! ¿Y es algo que es una meta a cumplir o es algo que puede llegar a ser que el póker sea un kiosco más o otra entrada monetaria más? No, es una meta a cumplir, o sea que es difícil porque es jugarte a dejar el laburo o algo así porque para dedicarte tenés que dedicarle mucho tiempo. Pero sí, la verdad que es una meta que me encantaría poder cumplir en un momento. Mirá, y en comparación de lo que es el online y en el vivo, ¿dónde? Digamos, te sentís más cómodo en el online, esto me lo dijiste, pero ¿ves que el vivo puede ser también un lugar para ir a poder jugar? Sí, sí, sí. Sí, o sea, me siento más cómodo online, no sé, por las herramientas que tenés, no sé, el hall de manager, cosas así, pero en vivo me gusta, es otra cosa, estoy tratando de mejorar en la lectura, no sé, de gestos, de cosas así, de encontrar tel, todo eso, que es la diferencia más grande que hay, digamos. Claro. ¿Y cómo te nutrís para aprender? Digo, ¿la teoría desde dónde? Bueno, me imagino que con Cristian debe ser charlas y charlas de manos, ¿no? Y demás, o con los diferentes chicos que fueron nombrando amigos. Sí, eso, o sea, compartir experiencias reales de torneos o de manos que jugábamos, libros y nada, mirar tutoriales por internet, ir mirando videos de, no sé, de torneos, todas cosas así. ¿Te gustaba? ¿Admirás a alguien? Digo, desde la buena admiración, ¿no? Desde la idolatría, ¿no? Porque por ahí no es tanto. A mí, a mí personalmente, la persona que me cambió mi cabeza con el póker, con su libro, Negreano, bueno, Negreano, este año yo hice como un click que me empezó a ir súper bien y fue gracias al libro de él, la verdad. Mirá, ¿y en qué falta mejorar? Por ahí es mucho, obviamente, como es algo que no se aprende toda la vida el póker, pero digo, algo puntual donde vos digas acá, ahí. Sí, capaz de ser un poquito más agresivo, ser tan conservador en algunos momentos de que me quedo quieto, ahí me enfincho, me quedo quieto y no salgo como a atacar y a meter presión en las fichas. Ese es uno de los puntos y nada, un poquito más de lectura. A veces me cuesta una mano, me confunde y siempre tiendo a leer más de lo que tiene la otra persona por todo el tema de ser conservador. Pero bueno, es lo que estoy tratando de cambiar. ¿Tenés un top 3 de jugadores argentinos? ¿A los cuales uno...? Sí, para mí el número uno lo valgo, Gaby lo valgo. Mirá. Después, es que yo, o sea, para mí, yo no te pongo los más reconocidos, Christian para mí lo pongo ahí porque le veo, no sé si tanto el presente, pero el futuro que tiene para mí y, no sé, Dubini, me gusta cómo juega. Richard. Sí, Richard. ¿Te tocó enfrentarte a ellos? ¿A Gaby, a Richard? Sí, 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 me enfrentaba. En Longplay, con Madero también y nada, está bueno como se mueven, como ven las fichas, como te das cuenta que ya te leen los gestos, es impresionante. ¿Y con Christian te tocó enfrentarte en alguna mesa? Sí, 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 nos hemos enfrentado. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? Nada, es divertido. ¿A todo o nada? Sí, 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 la mesa, para mí es impresión que en la mesa no hay amigos, o sea, eso es todo o nada. Pero nada, está bueno, es divertido, porque ya como que lo conocés y es un desafío más grande, en frente a tanta gente que te conoce cómo juegas, que vos conoces cómo juegas. Claro, tenés que hacer algún cambio de estrategia para ir a enfrentarlo. Sí, sí, porque si no... Bueno, tenemos el ¿Qué pensás de? Que son las tres fotitos, como siempre, para salir un poquito del póker y poder charlar de otras cosas. ¿Ya están preparados? Muy bien, vamos a la primera foto, por favor. ¿Qué pensás de? Granizos. Lo de la mano derecha es una cosa de locura. Es una locura. O sea, si eso cae en el cielo, ¿te agarró el granizo las varias veces que vivo acá? No sé si tenés auto o no, pero digo... No, auto no, pero tengo moto, o sea, es más complicado todavía y sí, me agarro, me agarro, tocó vivirlo... Muy complicado. Y el casco también, porque acá no tenemos colchón, ¿no? Entonces como que hay que ir con casco sí o sí. Sí, 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 sí. Y hay que esconderse en el primer árbol o lugar que encuentres porque es complicado. Te pega ese y... Bueno, y la moto debe ser más todavía el problema de la estabilidad, me imagino. No es estable, ¿no? Sí, sí. Aparte se larga el granizo y todos los autos se ponen como locos para refugiarse y es peligroso. Y te pasas por encima. Sí, 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 olvidar. Vamos a la segunda, por favor, producción. La Universidad Tecnológica Nacional, ¿le recuerda algo a usted esto? Sí, sí, sí. ¿Se ha recibido ahí? No me he recibido, no, pero estudié tres años ahí y yo me dedico a sistemas justamente, soy programador. Así que sí, hubo tres años ahí de lucha en el UTN que al final la dejamos de lado porque... Nada, estudié siempre por mi cuenta, desde los 15 años que estudio programación y... ¿Qué tipo de programación? ¿De software para empresas o...? De software y web, más que nada web. Ah, todo lo que es diseño y esas cosas. Sí, programación, sí. Programación de los... Sí, perfecto, bien. Y, digamos, ¿no hay visual de retomarlo o por el momento no? No, por el momento no, 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 no. Bien. Vamos a la tercera y última. Bueno, este muchacho, ¿eh? Que tan... un grande, ¿no? Para muchos, pobrecito con esa intoxicación alimenticia que tuvo el muchachito este. Justin. Justin. Tengo a mi hermana fanática. No me digas, ¿en serio? ¿Y fue? Fue el sábado, por suerte. Ah, fue el sábado que no lo suspendió. No lo suspendió, sí. Pero, ¿qué? ¿Tengo que opinar del muchacho? Tenés que opinar, sí. ¿Qué pensás de...? Esta es la sección, ves... Nada, qué sé yo. Está como... Se le está descontrolando un poco las cosas. Tanta fama, tantas cosas. Se hizo que se... Sí. Que se vaya a la mierda, muchachos. Lo que pasa es que... Claro, yo me imagino con la edad que tiene el pibe y gana la misma plata que gana Messi. Sí. Y haciendo un show por mes, quizá, ¿no? Sí, sí, sí. Y no jugando todos los días, entrenando... Sí, debe ser complicado. Debe ser complicado mantenerlo así centrado y no empezó a hacer cagada. Como está siendo un muchacho que ya vi que en Brasil le hizo cagada, acá en todos lados. Claro, acá se descontroló. No, la de la intoxicación a la bendicia fue una de las mejores excusas que he escuchado lejos, ¿no? Pero bueno, ¿y escuchás música? Digo, ¿te gusta la música? Sí, sí, escucho de todo, de todo un poco. Sí, la verdad que no tengo Justin mucho, ¿no? No, 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 gracias, menos mal, no. Veo que tenés dos dedos de frente. Sos bastante inteligente para ese tipo de cosas. Pero sí, no, escucho de todo, la verdad. No todo gramo de la música. Bien. Bueno, ¿qué se viene para lo que quedan estos dos meses? Hasta esperar enero, obviamente. Sí, y se viene a tratar de prepararse lo mejor posible para el torneo ese, que la idea sería ganarlo, estaría bueno. Y nada, mucho online, tratar de jugar más en vivo. Capaz que este fin de semana he hablado con Cristian recién de ir a Melincue, a un torneíto. Ah, eso, digo, vas a ir a algún torneíto que por ahí vayan. Sí, sí, sí. A Melincue y bueno, nada, y lo que vaya apareciendo, tratar de jugar lo máximo posible. Entonces, se pueda con el laburo y jugando. Javier, muchísimas gracias por venir, felicitaciones por ser parte de la escuadra argentina que va a ir a pelear ahí. Bueno, el mayor de los éxitos, obviamente, post Copa América, seguramente, como le decía Cristian, nos pondremos en contacto. O entran acá, o bueno, telefónicamente, para poder charlar y ver de qué se trata. Vamos a tratar de hacer lo posible para poner a Argentina de lo más arriba que se puede. Muchísimas gracias. Como decía Cristian, vamos a dar todo para lograrlo. Muchísimas gracias, éxitos. Les recordamos, aparte del señor Javier, Cristian Quiñones, el señor Fernando Gordó, Iván Reich, el señor Ramiro Falvo, y está capitaneada esta selección argentina por el señor Nacho Barbero. Ignacio Barbero, que lo hemos tenido acá en algún momento. Bueno, y yo creo que, hinchado oficial y alguien que tiene que estar también en esta selección, más allá de que no vaya a jugarlo, es el señor Gastón Katzmann, a quien le mandamos un saludo. Gracias Gastón, la verdad, porque sin él no habríamos clasificado. Sí, totalmente, que gracias a él, como bien lo dice Javier, y todos los que están, bueno, estuve viendo también, leyendo el Facebook de Fernando, agradeciéndole a Gastón. Así que, felicitaciones también Gastón por hacer que la selección argentina haya clasificado, más allá de que el esfuerzo lo hicieron los chicos, el esfuerzo moral, y sobre todo el apoyo a la contención, es fundamental. Así que, felicitaciones, saludos Gastón. Nos vamos amigos, gracias Javier por venir. No, de nada. Nos encontramos amigos mañana a las 9 de la noche, aquí por la pantalla de Poker Sport, con otra emisión de Poker Sport Radio. Chau. 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 Gracias por ver el video.